Si bien las fórmulas que aplicaremos son del formato manual, nos apoyaremos en una calculadora científica para realizar todos los cálculos. Para convertir coordenadas rectangulares en coordenadas polares, primero deberemos contar con dos puntos de coordenadas rectangulares que posean valores confiables. Para este ejemplo, nuestros datos serán el punto A, que será nuestro punto de partida, y el punto B, que será nuestro punto de llegada. La orientación es muy importante para calcular la distancia horizontal y el azimut, que vienen a ser los datos de una coordenada polar. Ahora, lo que debemos hacer es encontrar nuestro incremento norte y nuestro incremento este. Para lo cual, emplearemos esta fórmula simple. Procederemos a calcular. El incremento norte es igual a... El incremento este es igual a... Los resultados que obtenemos pueden ser positivos o negativos. No hay ningún inconveniente. Procederemos a realizar los cálculos con estos datos obtenidos. Primero obtendremos la distancia horizontal, utilizando esta fórmula. Reemplazaremos los datos y listo. Este es nuestro resultado. Está dado en metros. Este resultado será invariable. Ahora encontraremos el azimut, para lo cual emplearemos la siguiente fórmula. Reemplazamos los valores y nuestro resultado será... Si el resultado es positivo, lo dejaremos como está. Y lo comprobaremos luego. Si sale negativo como en este ejemplo, convertiremos su valor en positivo. Simplemente sumándole 360 al resultado. Hemos hallado el azimut. Pero no será nuestro resultado final. Este valor deberá ser comprobado. Ahora, viene un dato, que no encontré en ningún libro de topografía. Por alguna razón, este dato no aparece por ningún lugar. Les puedo decir que si seguimos con todos estos pasos, que son los que normalmente nos dan cuando estudiamos topografía, la mitad de las veces, el azimut estará invertido. En otras palabras, el resultado estará mal. Para comprobar si este resultado es correcto, primero nos fijaremos si el valor de los incrementos norte y este son positivos o negativos. Y de acuerdo a este dato, aplicaremos una fórmula de la siguiente tabla. Según los datos que tenemos, aplicaremos lo que indica en esta línea. Y nuestro azimut real será El valor que obtenemos está dado en números decimales. Para convertirlo en sexagesimales, es decir, en grados, minutos y segundos, podremos hacerlo con la función incluida en las calculadoras científicas para tal fin. O utilizaremos las fórmulas aplicadas en Excel, que se enseñaron en otro video, al que podrán acceder en el siguiente enlace. De esta manera, habremos encontrado las coordenadas polares entre dos puntos, a partir de coordenadas rectangulares. Una vez más les recuerdo, que es muy importante identificar su punto de partida, es decir, el lugar donde se encuentran ubicados o estacionados, y el punto de llegada, lugar hacia donde desean obtener el azimut, y la distancia horizontal. ¡Gracias! ¡Gracias!